Bueno, acá me informa el secretario que tenemos el quórum que se requiere para poder comenzar a sesionar en esta comisión de peticiones, poderes y reglamento. Así que bueno, damos inicio a esta sesión de comisión. En primer lugar, quisiera comentarles que han sucedido una serie de reemplazos en la integración de la comisión. El presidente de la Cámara de Diputados ha designado como vicepresidenta primera a la diputada María Mercedes Jouri, que se encuentra aquí, en reemplazo de la diputada Karina Banfi. Ya está hecho por resolución del presidente, así que simplemente se lo quería informar. Así como también a la diputada María Soledad Carrizo, en reemplazo de la diputada Josefina Mendoza. Por otra parte, y bueno, dada la situación que estamos viviendo, y porque la comisión tenía que realizar esta sesión para tratar este proyecto de protocolo, y como había varios diputados que no podían llegar por la distancia en la que se encuentran de la capital federal también, hubieron una serie de renuncias que se presentaron, y por resolución de la presidencia también, estos diputados han sido reemplazados. En este caso, se designó a la diputada Mara Brower, en reemplazo de la diputada Graciela María Caselles, que se encuentra aquí, Mara, y a la diputada Verónica Caliba, en reemplazo del diputado Ricardo Daniel Daibes. ¿Dónde está Verónica? Allá está Verónica. Al diputado Federico Fagioli, en reemplazo de la diputada Silvana Micaela Ginocchio. Allí está Federico. La diputada Mónica Macha, en reemplazo de la diputada Melina Adelú. Al diputado Germán Martínez, en reemplazo de la diputada Estela Hernández. Ah, el diputado Germán está en este momento en la Comisión de Modernización. Y la diputada Cecilia Moró, en reemplazo del diputado Danilo Flores. Así que también se los informo porque ya fueron designados por resolución de presidencia. Bueno, atento que estamos, vamos a tratar un tema que es muy técnico. Me refiero al proyecto de protocolo que en este momento están tratando en la Comisión de Modernización. Era mi interés de que invitar a la diputada Daniela Vilar y al secretario de la Presidencia, Juan Manuel Chepi, para que ellos también nos acompañaran en esta reunión y de esa manera nos vayan desandando en los distintos artículos y en las cuestiones que son muy técnicas, que nos explicaran, porque bueno, vienen ya sesionando hace más de tres horas en la Comisión de Modernización y tratando exhaustivamente cada punto del protocolo, pero todavía están sesionando. Así que pongo a consideración de todos ustedes la posibilidad de pasar a un cuarto intermedio, si les parece, hasta las horas 18 más o menos, y a partir de ahí volver a encontrarnos aquí en la sala para continuar esta sesión de comisión. Lo pongo a consideración de todos ustedes. Bueno, entonces nos encontramos aquí a las 18 horas, si les parece. Muchas gracias.